Bueno, doctora Miriam Lucía Sánchez Gutiérrez, bienvenida aquí a Zipaquirá y bueno, felicitar a la Universidad de Cundinamarca por esta joya arquitectónica, en primer lugar, con todos los espacios, con toda la calidad y lo más importante, el servicio tan impresionante que empezará a brindarle a toda la región, especialmente a Zipaquirá y Sabana Centro. Un saludo muy especial, muchísimas gracias por la bienvenida que nos están dando aquí en la sede Zipaquirá. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hoy queremos mostrarle a la comunidad en general que la Universidad de Cundinamarca cumplió, que tenemos ya nuestro edificio, que seguramente el 2024 ya nuestros estudiantes van a poder venir aquí a tomar sus clases. Entonces, el edificio, como usted lo dice, lo hemos construido, proyectado y construido técnicamente para que los estudiantes de música tuvieran los espacios idóneos, adecuados para formarse como maestros en música. Sí, bueno, seguramente en el primer semestre ya van a estar aquí la Facultad de Música inicialmente. Es lo que tenemos planeado, si ustedes se pueden dar cuenta, ya el edificio está totalmente dotado, está dotado especialmente para el programa de música, efectivamente. Bueno, me imagino que es una satisfacción muy grande que sienten ustedes por poder entregar esta edificación a la cultura, a la música especialmente, y desde luego a través de la Universidad de Cundinamarca, que hace muchos años le ha venido prestando un gran servicio a todo el departamento de Cundinamarca. Yo pienso que estábamos en deuda, o si para que ya estaba en deuda, para permitirle en este lugar, en este terreno, que se construyera precisamente esta joya arquitectónica y esta joya también de la cultura y de la parte artística profesional. Claro que estamos totalmente felices. Hoy es un día para celebrar, ¿cierto? Nuestros estudiantes de música, a partir del 2024, cuando estén acá y estén tomando sus clases en esos espacios que están técnicamente construidos para ellos, con las herramientas, los elementos, sus instrumentos, efectivamente van a notar esa gran diferencia. Además, es un programa que tenemos acreditado. Entonces, nosotros vamos por la reacreditación total del programa de música. Y una acreditación de altísima calidad, ¿no? Claro, es la acreditación en alta calidad, por eso digo, vamos por la reacreditación en alta calidad del programa de música aquí en Zipaquirá, que no solamente le está aportando a la educación y a la cultura de Zipaquirá, sino también a la región Sabana Centro. Bueno, ¿qué va a suceder con la sede que está en la carrera séptima aquí en Zipaquirá, donde en este momento está funcionando la Facultad de Música, o hasta donde, hasta este año funcionó? La casona la vamos a seguir utilizando, obviamente es patrimonio cultural. Lo que tenemos pensado en esa casona es fomentar los proyectos de interacción social universitaria, que sea un centro para Zipaquirá y la región, donde podamos fomentar toda esa proyección social que las universidades deben tener con la comunidad. Muy bien, pero ustedes siguen trabajando, desde luego, ustedes no se quedan quietos en el buen sentido de la palabra, porque viene una segunda etapa, licenciada, hay una segunda etapa y un segundo momento aquí en este mismo sector, que seguramente, tal vez, no sabemos, dos, tres años, pues ya podremos estar, si Dios nos lo permite, estar inaugurando este segundo momento. Claro que sí, nosotros desde la universidad ya hicimos los estudios y diseños para el segundo edificio, ya contamos con la licencia de construcción, ya nos la aprobó el municipio de Zipaquirá, ya pagamos la licencia de construcción, tenemos el 90% de los recursos, nosotros esperamos en el 2024 poder lanzar la invitación para hacer la construcción una interventoría de ese segundo edificio, para que, como usted bien lo dice, dentro de unos dos, tres años, podamos tener ya ese segundo edificio con dos programas nuevos. Y con programas, desde luego, que ya ustedes los han analizado y que son de, digamos, de mucha necesidad aquí en la región. Claro que sí, nosotros, como todas las universidades, hacen estudios de factibilidad y de acuerdo a esos estudios de factibilidad se hace la proyección de esos programas nuevos. Para Zipaquirá sería el programa de psicología y una licenciatura, entiendo que eso es lo que nos muestra ese proyecto, ese estudio de factibilidad que hizo la Universidad Nacional de Hecho. Pero muy bien, ahí está entonces un buen trabajo, la universidad sigue creciendo y qué bueno que todos los habitantes de Sabana Centro y Cundinamarca tengamos ese sentido de pertenencia con nuestra Universidad de Cundinamarca, que es la universidad, como lo dice, la universidad de todos los cundinamarqueses, valga la redundancia. Claro que sí, bienvenidos, todos están cordialmente invitados, la Universidad de Cundinamarca en Zipaquirá es la universidad de todos, las puertas están abiertas, estamos creciendo y de verdad que para mí es un orgullo haber estado presente y liderando este proceso para Zipaquirá y para la región Sabana Centro. Bueno, muchas gracias licenciada y muy amable por todo. Muchísimas gracias a usted. Doctor Carlos Trujillo, bienvenido nuevamente a Estrategia y Felicitaciones por este magnífico lugar, por esta magnífica edificación al servicio de la educación para los nuevos profesionales, especialmente en música en este caso. Claro que sí, mi estimado Alfonso, muchas gracias. Esa compañía de ustedes de Estrategia es espectacular. Sí estamos haciendo una presentación formal ante los órganos municipales, exactamente el Consejo Municipal y algunas entidades del gobierno con las cuales damos cumplimiento, obviamente a esos compromisos que hemos adquirido a lo largo de los años, reconociendo siempre en todo espacio y momento que este es un trabajo articulado, conjunto, entre muchas administraciones, administraciones públicas, las directivas de la universidad y nos complace enormemente poder, en ese trabajo articulado, hoy hacer una presentación de lo que son las instalaciones en su primera fase de la Universidad de Cundinamarca en la ciudad de Zipaquirá. Bueno, y totalmente dotada la universidad, aquí en este caso la Facultad de Música, que a partir ya del próximo año tengo entendido que los primeros meses ya empieza a funcionar aquí en este lugar de la Avenida 15 con la Avenida Industrial. Sí señor, totalmente cierto, hoy tenemos más de 40 aulas y las tenemos absolutamente dotadas con todo el mobiliario y lo que nos queda obviamente en este cierre de año y comienzo del próximo es el tema del traslado, de todo, ese trasteo diría uno de instrumentos que nos van a permitir iniciar clases en febrero del 2024 si todo nos sigue saliendo como vamos hasta ahora, que es muy bien. Y les va a seguir yendo muy bien, porque en este caso la ventaja de que les, digamos, hayan ustedes con la Administración Municipal y el Consejo tenido el terreno y hayan construido a lo que se necesita, o sea para una Facultad de Música, con todos los elementos, con todas las garantías, con los cuartos insonorizados, bueno no sé, no conozco todos los términos, pero significa que todo se, ahí sí como dice, un traje a la medida. Creo que sí, nos hemos puesto un traje de etiqueta, etiqueta en el marco de lo que es el vanguardismo de un programa de música de alta calidad, recordemos que es un programa que está acreditado, es un programa que así mismo necesita tener esa compostura y estamos a nivel de las mejores instituciones instituciones de formación del país en temas de programas de profesionales de música y claro, las instalaciones no podían ser lo menos, entonces unas aulas especializadas, unas aulas que cumplen absolutamente con todos los detalles y toda esa rigurosidad para un programa de esa exigencia. Creo que vamos a marcar la diferencia y vamos cada vez a marcar y a sonar un poco más como referentes en el tema musical en el país. Bueno, y ustedes adelantaron la Navidad, miren, ya está hoy. Sí señor, nos adelantamos la Navidad, estamos ya en preámbulos, por supuesto, y nos acompañan y los podrán tal vez ver al coro infantil. Este es un coro infantil de la extensión de Zipaquirá y Chía, dirigidos por el maestro Andrés Felipe Cel y Triana, y nos acompañan con unas interpretaciones en este ejercicio donde los preparamos también en la ruta de forjar grandes músicos en el transcurrir de sus vidas y los años. Cada día es un reto, cada día desde luego en materia de educación pues ni se diga, pero me imagino que con la satisfacción del deber cumplido en este año 2023, doctor Carlos. Sí señor, creo que logramos recientemente generar una graduación de 19 nuevos maestros de música y cada vez eso va engrosando esa cifra que tenemos y ya llegamos a superar los 230 maestros graduados desde la apertura del programa. Así que sí, el deber por este año se sigue cumpliendo. Los desafíos y los retos que nos quedan de aquí en adelante y es porque cada vez nuestros profesionales van a ser más visibles dentro del país y fuera de él. Y la Universidad de Cundinamarca cada vez más grande. Más grande. Una sede más. Vamos a continuar el próximo año con una segunda fase. Entonces nos va a poner en esa visión de largo plazo de seguir siendo la universidad pública del departamento, la universidad que atiende las necesidades de las regiones en cada uno de sus territorios y tenemos que seguir creciendo en esa misma proporción. Doctor Carlos Rubio, pues muchas gracias nuevamente y felicitaciones. A ustedes, a todos los seguidores de Estrategia, muchísimas gracias. Y seguiremos, obviamente, entregando noticias en sus momentos y oportunamente de la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y saludamos al señor Secretario de Educación de Zipaquirá, Fernando Quiroga. Señor Secretario, gusto saludarle. Y verdad que complacido de estar en esta joya arquitectónica de la cultura en Zipaquirá y felicitaciones a ustedes porque trabajaron desde un inicio para que este sueño hoy sea una realidad. Bueno, muy buenos días a usted, Alfonso, y a todos los seguidores de Estrategia Medios. Sí, claro, muy contentos porque hoy estamos haciendo entrega de la primera fase de la Universidad de Cundinamarca, un edificio que supera una inversión de los 25 mil millones de pesos por parte de la universidad, por parte del municipio, una entrega de un lote que tiene un valor aproximado a los 4 mil 500 millones de pesos. Bien importante porque acá vamos a atender a muchachos del municipio de Zipaquirá y de la región. Sí, o sea, esta es una universidad que va a hacer esta cobertura a nivel regional, o sea, no es solamente para Zipaquirá, pero aquí hay espacio para todo el mundo. Sí, esa es la idea. Nosotros, pues, la mayoría de estudiantes que están actualmente en la Universidad de Cundinamarca pertenecen acá al municipio de Zipaquirá, pero la idea es que nosotros podamos atender también población de municipios como Cogua, municipios como Nemocón, como Cajicá, como Pacho, como Sopó, como, bueno, todos los municipios aledaños los muchachos, pues, lógicamente pueden acceder a todos los programas que se van a dictar acá desde la Universidad de Cundinamarca. Y qué bueno que se hayan encontrado estas voluntades políticas, tanto de la Administración Municipal del Consejo como también de la Universidad de Cundinamarca, o sea, esas voluntades que unen fuerzas, pues, logran cristalizar los sueños. Sí, afortunadamente a mí me tocó presentarle al Consejo Municipal y gracias también al Consejo Municipal, de verdad que aprovecho el momento para agradecerle al Consejo Municipal porque en el año 2020 se presentó el proyecto de acuerdo para poder ampliar el plazo, la cláusula de tiempo que le daban a la Universidad de Cundinamarca para culminar la obra. Logramos en ese entonces, yo como Secretario de Educación, Secretario General, presentar el proyecto, proyecto que se aprobó por parte del Consejo y hoy estamos entregando esta importante obra para todos los jóvenes, niños y niñas del municipio de Zipaquirá. Bueno, pues, siempre ha habido tropiezos, pero valió la pena, la espera, la paciencia, insistir, trabajar y, mire, hoy lograr, pues, un sueño que no es solamente para ustedes como Administración, pero sí para muchos jóvenes y para muchos profesionales del futuro que van a estar aquí en unas instalaciones que son hechas, construidas precisamente para lo que se necesita, para lo que es la Facultad de Música. Sí, afortunadamente, Alfonso, le cuento que hoy de verdad que estoy contento porque podemos entregar un edificio super moderno, con unas instalaciones super modernas, equipos de última tecnología y eso es importante para el desarrollo de la educación en el municipio. Sí, tocó trabajar, pero cuando nosotros vemos que los sueños se materializan, pues es gratificante y todo ese esfuerzo que se hizo hacia atrás, pues, se da por bien cumplido y se da por satisfactorio y ahí se ve la recompensa del trabajo hecho. Pues muy bien, ahí está, entonces viene una segunda fase, me decía, ¿no? Bien, una segunda fase, ahorita en el mes de febrero se está proyectado a iniciar obras, es la fase que queda en la parte sur de este edificio y que, pues, lógicamente nos va a permitir atender más estudiantes aquí en estas importantes instalaciones. Ya no de música, porque ya lo de música está todo al día, al 100%, seguramente para otras áreas. Estamos pendientes del área de idiomas y del área de psicología, son las áreas que están pendientes para poder iniciar actividades. Pues muy bien, hay que dar un camino bien amplio, bien abierto para seguramente seguir implementando también, además de estas áreas que nos comenta, otras más que seguramente vamos a tener en el futuro inmediato aquí en Zipaquira y en la región. Claro, tenemos que proyectarnos como un municipio y tenemos que traer las universidades al municipio. Es bien importante que los gobiernos que vienen, pues, puedan hacer esa gestión y poder traer, no solamente la Universidad de Cundinamarca, hay que, nosotros en este momento estamos haciendo un convenio con la Universidad, la Escuela Superior de Cundinamarca, el Colegio Superior de Cundinamarca, para poder utilizar una infraestructura de un colegio y dar clases aquí de Derecho y alguna ingeniería. Eso es bien importante y vamos a dejar un camino trazado para que el gobierno entrante, pues, lo pueda retomar y que puedan llegar a un feliz término y podamos tener al Colegio Mayor de Cundinamarca en Zipaquira y otras universidades. También hay un interés por parte de la Universidad Distrital, donde manifestaba también, de pronto, utilizar una infraestructura de algún colegio para poder traer alguna ingeniería de la Universidad Distrital. Todo esto se debe hacer y, digamos que, con la inauguración de este edificio, pues, estamos abriendo las puertas para que más universidades vengan al municipio de Zipaquira. Más el Centro de Inteligencia Artificial, ¿no? Sí, claro. Todo, digamos que todo se está dando en materia de educación aquí en el municipio de Zipaquira y vamos a tener el primer Centro de Inteligencia Artificial en el municipio. Ya se hizo la parte de la entrega del terreno. Agradecerle también al Consejo Municipal, porque a través de un proyecto de acuerdo pudimos hacer la sesión al Ministerio de las TIC y ya están trabajando en los diseños. Lo que tenemos ya, digamos, programado es que a mediados de junio del 2024 inicia la construcción. Muy bien, señor secretario, muchas gracias y muchos hechistas. No, a usted, Alfonso, y a Estrategia, este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias.